...del 2014, en ese momento Bitcoin estaba a 650 dólares, y la propuesta era muy sencilla... Hoy está a 6.000. Hoy está a 6.000. La propuesta era poner el 1% de las reservas en Bitcoin. Es cierto que Bitcoin es un tipo de activo muy volátil, porque tiene una actividad económica que tiene que ver con el orden de innovación, el orden de novedades, lo que representa, pero el fin del Bitcoin es ser un instrumento soberano. El Bitcoin quiere decir que es una moneda que se puede transaccionar globalmente, donde no hay ningún tipo de autoridad que pueda censurar esa transacción. No hay banco central, no hay emisor de la moneda, nadie es el dueño. No pertenece a ningún país ni a nadie. Tenerlo, desde el punto de vista individual, es un acto soberano. El que tiene Bitcoins no está bajo el orden político económico del dólar.